Amigos, continuamos con nuestro programa de hoy. La próxima llamada dice una dama que tengo esclerosis múltiple hace 13 años. Quiero saber con qué me puedo aliviar algunos de los síntomas de la condición, entre ellos movimientos involuntarios en las piernas, etc. Por favor, ayúdenme. Pues ahí el doctor la puede ayudar si es aquí, si está cerca. Lo básico, yo tengo ya dos pacientes con esclerosis múltiple, sin medicamentos, asintomáticas. Una que ya estaba con parálisis y atrofia muscular y ha ido recobrando su nuevo, incluyendo tocaba piano, empezando a tocar piano y a bailar. Esa señora me va a compartir su experiencia, incluyendo desaparecieron las placas de esclerosis múltiple y me va a traer los estudios, porque yo voy a presentar ese caso. Eso está interesante. Esa persona, pero hay que entender que la acupuntura que yo hago no cura la esclerosis múltiple. Yo trato la condición o el desequilibrio que tiene la persona, pero es el ayuno sustentado que es el acto terapéutico. Lo que esta señora hizo cuando venía a mi oficina, ya ya estaba en ayuno sustentado hacía meses. Ella había empezado a recobrarle su condición, había perdido 150 libras de su peso. Cuando yo entro a tratarla, lo que hago es buscar el problema que tiene su equilibrio de acupuntura y los síntomas neuromusculares se mejoran con la acupuntura y alguna herbología china que yo uso. Pero que tiene que entender, ella tiene recursos, pero que no sienta que está masrada a los medicamentos, porque muchos de mis pacientes ya no están usando medicamentos. Y si alguna vez tienen una crisis, le dan una mini dosis de esteroides para romper el ciclo y siguen caminando bien. Lo triste de eso es que son esteroidales, todos los medicamentos que hay para esos inmunosupresores. Si ella hubiera sabido de esto antes, ya hace 13 años que estuviera bien, que no tuviera esclerosis, porque desaparece por completo. O sea, ya 13 años después, pues con el uso de todos esos medicamentos esteroidales. ¿Siempre hay chingados, doctor? No, 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 se cura, se cura, lo que pasa es que le da un poco más de trabajo, tiene que ser más estricta, tiene, sí, y entonces tarda en lo que el organismo elimina todo ese medicamento esteroidal, levanta todas las defensas que tiene que levantar para poder hacer la limpieza, porque acuérdate que un sistema inmunológico amordazado, suprimido por tantos años, por 13 años, es el caso de ella, ese es un sistema inmunológico que ya está lesionado permanentemente y que va a tardar, esas inmunoglobulinas, por ejemplo, van a tardar años en estabilizarse. Pero la maravilla del cuerpo humano es tan grande y es tan grande que el alivio se siente inmediatamente y con la ayudita de la acupuntura que el doctor le va a aplicar, lo va a hacer mucho más rápido y placentero en el sentido de que va a haber resultados más a corto plazo. Así que en ese aspecto es importante, bien importante, que se prepare mentalmente para el cambio que viene, pero es un cambio del cual usted va a salir y va a decir ya no tengo esclerosis múltiple. En la esclerosis múltiple, cuando yo practico la acupuntura, yo no solamente trato el cuerpo físicamente. Estos pacientes tienen unos componentes emocionales del pasado que están guardados, incluyendo culpabilidad, procesos de emociones, de sufrimiento, que se reflejan en ese cuadro, como muchas otras cosas que hemos discutido aquí. Así que ella tiene también una autorresponsabilidad de empezar a buscar, como dice Damari, el proceso emocional de su causa. En eso, tanto Damari, el doctor Norman y yo trabajamos en conjunto. Nosotros no solamente trabajamos con la nutrición, trabajamos con el paciente como ser integral. El que vaya a mi oficina va a tener que aguantarme a mí por dos horas hablando conmigo allí, sentándose y le voy a preguntar más preguntas que un policía detective de FBI. Entonces, en ese proceso, nos conocemos ella y me conoce a mí. Y yo, como soy de testimonio, porque en mi libro digo que son mis colgadas o metidas de patas, lo que me ha ayudado a crecer. Yo comparto mis testimonios para que ellos no se sientan, que yo me siento superior a ellos en la experiencia. En ese proceso, empezamos a compartir, mis pacientes abren y podemos ir trabajando con acupuntura los planos emocionales que hay en la acupuntura. Yo doy fe de eso porque yo visité al doctor y es verdad, me hizo 100 preguntas, pero yo como estoy acostumbrado a hacer preguntas, le hice 150 para atrás. Y logramos la comunicación necesaria para el tratamiento adecuado. Y yo creo que eso es bien importante, la terapéutica, cuando estamos frente a un paciente, ser testimonio y hablar de nosotros, porque todos nosotros llegamos a ser profesionales de la salud por algo. O sea, es parte de nuestra misión en esta vida, pero los profesionales de la salud que trabajamos desde el corazón, desde la autenticidad, tenemos nuestras propias historias. Y a mí me encanta cuando puedo decir, ¿saben qué? Le estoy hablando de libros, pero más que de libros, le estoy hablando de mi vida propia. Y soy testigo y testimonio de lo que yo le estoy diciendo. Y si se lo digo de esa forma, con tanto énfasis, créame que ya yo lo he vivido. Y por eso Dios nos pone en este camino, en esta misión, para que seamos ejemplo de que en la vida sí podemos pasar muchas circunstancias, muchas situaciones, pero siempre tenemos la posibilidad de ser mejor y salir de ahí. Y siendo testimonio, le damos fuerza a la gente de que sí podemos lograr en la vida tener lo que queremos en la vida y que está a ley de una decisión y un cambio de actitud. Aquí me escribe una dama, me pone urgente. Le escribe la señora Maldonado de Carolina. Tengo 68 años de edad, mido 5 pies de estatura. Le agradecería, me aconseje sobre la lordosis, ya que me hice un MRI y tengo todas las L's dañadas. Tengo mucho dolor cervical y lumbar. Muchas gracias. ¿Qué edad tiene? 68 años de edad. Mide 5 pies de estatura, no nos dice el peso, que creo que hubiese sido muy importante. Necesita hacer el cambio en la alimentación, necesita grandes cantidades de calcio, de calplex, que es el que más rápidamente entra ahí en ese daño que ella tiene, como dice ella, en toda la L. que está gracioso eso, porque lo más seguro es que eso se lo dijo el médico que empezó por la L1, la L2, la L3, la L4 y todas las lumbares que están afectadas. Posiblemente tenga algunas cervicales también afectadas, algunas C afectadas y algunas dorsales. Lo que pasa es que el daño se ha concentrado en la lumbar y tiene un problema también, lo más seguro que en las rodillas, porque es un mal que está conectado uno con el otro. Y el problema se pone grave. La persona se siente muy mal, se le hace muy difícil moverse. La columna vertebral es el soporte de todo, o sea que si se le dañó la L, la C, se le va a dañar el abecedario completo. El organismo completo a la larga se va a perjudicar porque desde la columna es nuestro soporte, es nuestro centro. Y desde la columna es cuando sentimos que no tenemos soporte en la vida, no tenemos respaldo en la vida. De qué estamos sufriendo, quién nos abandonó, cómo te sientes, porque eso es el soporte de tu vida, cuánto tú vales. Y esos son pensamientos que pueden estar en tu mente afectando aún más la condición física. Así que pregúntate, ¿de quién estoy yo esperando soporte? Recuerda, no necesitas soportarte de nadie. Tú tienes todo lo que necesitas. Dios te mandó con todo lo que tú necesitas para hacer esta misión en tu vida. O sea, créelo, porque recuerda siempre, lo que crees, lo creas. La progesterona le va a ayudar, el calplex le va a ayudar, el litio le va a ayudar, el litio con la valeriana. Ahí también, como dice Damari, hay un problema emocional. Y hay otra cosa bien importante que le va a ayudar, que es esa actitud mental que ella tiene que desarrollar para hacer la dieta bien hecha. Ahora, esa es la más importante. Porque ahí tiene que hacerlo bien. Lo más importante es que no se ha discutido el concepto de su dieta. Yo no diagnostico enfermedad a base de rayos X. Ya yo he aprendido que hay personas que tienen las vértebras bien deterioradas y no tienen casi síntomas. Y funcionan lo más bien. Y funcionan lo más bien. Las mías cervicales, si las ven ustedes estarían, él debe estar llorando, doctor Figueroa. Pero yo tengo vértebras fracturadas, deformes, y yo me siento, mi cuello se menea muy bien. Y el mío suena, usted lo ve todas las mañanas. No, pero el mío ya no suena. El mío ya, desde que estén en la dieta, ya no suena. Perdóname, Jorge, tu cuello sonaba. Sonaba. Sonaba, porque... Hay que cambiar el open. Exacto, porque... Es que cuando hicieron el muñequito, tenía un micrófono puesto muy suelo. Bueno, por lo menos, yo soy testigo de que su cuerpo, su cuello sonaba. Porque, desde que estás yendo a Bigelty, ¿qué ha pasado con esos masajes que estás recibiendo? No, definitivamente. Es cuestión de decisión, de tomar la voluntad uno de hacerse... Sí, pero también él fue acupuntura. Dueño y responsable. Bueno, vamos a aclarar esto. Él ha ido a todo. Yo tengo un asesor en medicina natural que tiene nombre y apellido, y no solamente de la medicina natural, sino de la medicina de la vida, de la experiencia. Y es el doctor Norman González Chacón, al cual le doy todo el reconocimiento con todo el respeto, pero me orienta en muchas cosas que no necesariamente... Es más, hasta en el cambio de aceite del carro. Hasta eso, para darle un ejemplo, me recomienda él. El doctor Iván Figueroa, me doy acupuntura con él. Esa es una broma, estoy bromando con ese asunto. No, no, pero para que la gente sepa que yo lo que digo aquí y recomiendo es porque yo lo hago. Porque todos nosotros trabajamos en conjunto y todos estamos trabajando por el bien del paciente. Es un equipo. Es un equipo. Vamos, quiero añadirle que voy a Be Healthy y me dan unos masajes extraordinarios, que es algo nuevo que están haciendo en Be Healthy y no lo tenían antes, y dan unos masajes extraordinarios. Ayer estuve y después me metí en la máquina esta del sauna. Sauna, imagínate. Le estoy diciendo aquí a la licenciada que me coteja a ver si hay otro breakcito hoy para volver, porque salí, pero salí nuevo. Yo me hubiese quedado ayer el día entero allí en el sauna ese, pero uno sale entero y se lo recomiendo a todo el mundo. O sea, yo lo hago, o sea, lo estoy diciendo porque lo hago, no porque me lo dieron para leerlo. Volviendo al tema de la señora, que es más en serio, que va a estar esperando el proceso. El proceso de dolor de ella existe. Es lo que yo dije, es en serio. No, pero sí, pero estoy hablando de que ella todavía no ha recibido la información completa de las alternativas. El dolor que ella tiene es realidad. Pero el proceso inflamatorio son muchas causas que hemos discutido previamente aquí. Entre ellas, Damari, el intestino grueso. Ella lo va a decir ya mismo, se lo voy a adelantar un poquito. Hay que limpiar el intestino grueso, porque eso influencia toda la cadena, parte baja del colon. Así que fíjense todas las cosas. El sistema digestivo influencia también la espalda. Hay muchas conexiones. Así que ella tiene que pensar, enfocarse en bajar la inflamación de su cuerpo por dieta, nutrición. Número dos, empezar un régimen de ejercicio moderado y estiramiento. Porque ellos cogen miedo y dejan de moverse por el dolor. Ella tiene que moverse, caminar, estirarse, baños calientes. Esas cositas ya puede ir trabajando en lo que la dieta le hace el efecto. Yo no receto ni nada, pero me parece que meterse en el sauna sería extraordinario. Correcto. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con ustedes en breve. Good morning to you, good morning to you. This will be a very special day.